Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día En una rueda de prensa La Coordinadora Universitaria Por la Democracia Y la Justicia Integrada Por ocho movimientos estudiantiles Anunciaron su separación De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia El comunicado textual Señala Nos retiramos satisfactoriamente De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Bajo el marco De identidad Y exclusividad Organizacional A que las estructuras De oposición política A la dictadura Establecen De cara a la gran Coalición Nacional Opositora De la que formamos Su parte Señala El comunicado Hemos decidido Redimir Nuestro relacionamiento Sincerno Con la estructura De oposición política Al régimen Y de acuerdo A nuestra principal demanda De libertad Justicia Autonomía Y democracia Acordamos Nos retiramos De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Bajo el marco De identidad Y exclusividad Organizacional Que las estructuras De oposición Políticas A la dictadura Establece De cara a la Coalición Nacional Opositora De la que formaremos Parte Será la Unidad Nacional Azul y Blanco NAB La entidad A través de las cuales Seguiremos trabajando Y canalizando La demanda Del pueblo En general Y más específicamente La del sector Estudiantil Y mueble En conjunto Con demás actores Externos Que puedan seguir Y seguir sumando Esfuerzos Y voluntades En cuanto A la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Permanecerá vigente Nuestra disposición De seguirnos Reencontrando En el proceso De construcción De la gran coalición Opositora Darío Noticias Las tolvaneras Registradas Han generado Alerta En el occidente De Nicaragua Estas Han incrementado Por el proceso Acelerado De deforestación Y la degradación De las cuencas Vinculadas Al occidente De Nicaragua De acuerdo A Jorgen Guevara Del centro Humboldt Otro factor A considerar Es la erosión Eólica Que ha afectado También A esta zona Del país Por la expansión De monocultivos En la zona La situación De las tolvaneras Es bastante 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 Digamos Preocupante Y alarmante Las cuales Se han incrementado Principalmente Por los procesos De deforestación Y los procesos De degradación Principalmente En las cuencas Asociadas A la zona De occidente Esto Favorecido También Por las condiciones Climáticas Actuales Es lo que Ha dado El actual Incremento De las tolvaneras En esa zona La zona De occidente Ha sido Una de las zonas Que históricamente Ha sido Afectada Por la erosión Eólica Principalmente Por las condiciones De expansión De monocultivos Que existen En la zona Y por los procesos De deforestación Y degradación Que están En las cuencas Y asociada A también A las riberas De los ríos Y también Obviamente A las zonas De recarga Hídrica ¿Cuál Es la velocidad De los vientos? Bueno Según Los pronósticos Se han esperado Rachas de viento Bastante fuertes Digamos Para la zona Y esto Ha fomentado Digamos De que El suelo En este caso Descubierto Muchas de las áreas Que no tienen Cobertura Y que no tienen Protección De cobertura Vegetal Se eleven Y puedan generar Digamos Estas tolvaneras Ahora Existen Digamos Diversos riesgos Los cuales También están Asociados No solamente Al tema De la erosión Eólica A la degradación De los suelos Sino también A ciertas Afectaciones A la salud De las comunidades Y en las zonas Que están Cerca de Las áreas Productivas Que se encuentran Descubiertas Y obviamente También están Siendo afectadas Por las tolvaneras Darío Noticias La situación Ambiental Y las temperaturas No avizora Mejores condiciones En este 2020 Si se toma En cuenta Los fenómenos Ambientales Registrados En 2019 En Nicaragua De acuerdo A Víctor Campos Director Ejecutivo Del Centro Humboldt Solo el año Pasado 7 De 16 Departamentos Del país Alcanzaron Temperaturas Mayor A 40 Grados Centígrados Fue una Situación Inusual Para el país Considera El ejecutivo El ejecutivo Del centro Humboldt El índice Máximo De la temperatura Anual De 1% Fue superado Por el país Señaló Campos El año El año El año Pasado Efectivamente En 7 Departamentos Del país Se identificaron Temperaturas Arriba De los 40 grados Centígrados Lo que es Una situación Inusual Para el país Los promedios Anuales De Temperatura Están entre 1 y 1.5 Grados Centígrados Recordemos De que El límite Máximo De calentamiento Debería estar En 1.5 Grados Centígrados Nicaragua Ya prácticamente Lo alcanzó En una parte Importante Del territorio Nacional Esto La sobreplotación De los recursos Acuíferos Ha traído Por ejemplo En la zona De occidente La intrusión Marina Agua Al extraer Demasiada agua Dulce Para principalmente Riego Y para otras Actividades Agropecuarias Esto hace Que el mar El agua marina Avance En porno Subterráneo Y esto Ya es un proceso Irreversible Ya cuando esto Se alcanza Ya no hay Posibilidades De hacer Esa agua En el tema De occidente Tenemos el tema De El de las Tolvaneras Que ahora Se están sufriendo En este periodo Cuando tenemos Las mayores Rachas de viento En el año Esta es una situación Realmente preocupante Porque tiene que ver Mientras no cambie La forma en que Se usa el suelo Este va a ser Difícil El poderlo Controlar Sabemos De que Además De que Estas partículas Y estas Torvaneras Afectan la salud De la población Porque no solo Arrastra Sedimentos Y suelos Sino también Partículas De agrotóxicos De que van a parar Digamos A la población En general Pero además Se deterioran Los suelos Porque El viento Levanta Las partículas Más finas Y va dejando Solo las partículas Más gruesas Del suelo Y esto Cambia El potencial Del suelo Darío Noticias Este miércoles Fue presentado En la ciudad De Managua El estudio Obstáculos Que enfrentan Las mujeres Emprendedoras En Nicaragua Para acceder A los beneficios Fiscales En el sector Panificación Este es uno De los estudios Realizados Por la Fundación Nicaragüense Para el Desarrollo Económico Y Social Funides Presentado Por la Red De Empresarias En Nicaragua Y Mujeres De Liderazgo A continuación Los detalles Del estudio También les consultamos Que se han tenido Que reestructurar Deuda En los últimos 12 meses Con instituciones Financieras Y encontramos Que el 17% Más o menos Si ha tenido Que reestructurar Deudas De estos Negocios El 68.8% Son propiedad De mujeres ¿Qué tipo De deudas Han tenido Que reestructurar? Se trata Sobre todo De deudas Comerciales También les preguntamos Si han tenido Dificultades Para hacer Pago Frente al pago De otras obligaciones O sea Con proveedores Con instituciones Públicas Con servicios Básicos Y encontramos Que el 32% De los negocios Ha tenido Dificultades Para hacer Pago Frente al pago De estas obligaciones Y se trata Sobre todo De pago A proveedores De liquidación De trabajadores Y de servicios Básicos Es decir Empresas Se hicieron Más pequeñas Despidieron Personas Pero todavía Están teniendo O están acarreando Deudas Con los trabajadores Para poder Completar el pago De las liquidaciones En lo que Respecto A las ventas Les consultamos Por el comportamiento De las ventas En 2018 En comparación Con 2017 Y se sumamos Disminuyeron Fuertemente Con disminuyeron Levemente Encontramos Que para el 66% De los negocios Las ventas Se redujeron Y estamos Hablando Que El producto Que venden En la panadería Es pan O sea Un producto Que es parte De la canasta Básica De los nicaragüenses Y Lo que reportan Reducción De venta En la panadería Es bastante elevado Darío Noticias La crisis Política Y social Desatada Por el gobierno De Nicaragua A partir De abril 2018 Ha generado Un impacto Socioemocional A mayor En las mujeres Responde María Estapagé De mujeres De liderazgo Luego De la presentación Del estudio Impacto Socioemocional Originado Por el conflicto Sociopolítico En Nicaragua Otros estudios Abordan Cómo fueron Afectados Distintos Negocios Administrados Por mujeres Siempre En el contexto De la crisis Nicaragüense Aquí Sus impresiones Desde mujeres De liderazgo Se hicieron Cuatro estudios Queríamos ver Cómo estaban Siendo afectadas Por la crisis Los negocios En manos De mujeres Si había Diferencia Y como pudieron Ver en las Exposiciones Que se hicieron Por parte De Funides Que fue El centro De investigación Que hizo Los estudios Para mujeres De liderazgo Podemos ver Que sí Hay un impacto Diferenciado Y esto Tiene que ver Mucho Con que los Negocios De mujeres Tienen a ser Más pequeños Entonces Obviamente La crisis Los impacta De una manera Más fuerte ¿De qué forma Se expresan Esas afectaciones? Pues en el Impacto Sosional De las mujeres Pues lo hemos visto Duermen menos bien Están agobiadas Hay hasta Impactos De salud ¿Verdad? Con Problemas De presión Y eso Entonces Estamos viendo De que La crisis No solo Es una crisis Económica Y no solo Tiene impactos Económicos Sino que Tiene también Impactos De salud Mental Y de bienestar Para los Hombres Y las mujeres Pero Nosotros Nos interesa Ver más Ese impacto En las mujeres Y vemos Que sí Es mayor Y como te digo Nosotros creemos Que viene Desde este Triple rol Que tiene que jugar La mujer De De su negocio La familia La comunidad En la cual Está involucrada Entonces Vemos que sí Hay un impacto Mayor Darío Noticias Para los empresarios De Nicaragua El panorama Económico Para el año 2020 Es sombrío La falta De acuerdos Políticos Para resolver La crisis Ha ahuyentado La inversión Extranjera Y ha obligado A varias empresas A despedir A miles De trabajadores Según Guillermo Jacobi Representante Del sector Privado Cuando Una empresa Reduce Gastos Uno De los rubros Que tocan Es la mano De obra Es el empleado Y Normalmente Se va a empleado De todo nivel Jacobi Quien preside La asociación De productores Y exportadores De Nicaragua Explica Que la economía Se seguirá deteriorando Mientras no se retomen Las negociaciones Entre el gobierno Y la oposición Esta crisis De desconfianza Hace Hace que haya Una crisis Económica Pero esta crisis Económica Resurge Por una crisis Política Entonces Para resolver La parte económica Tenés que resolver La parte política Ante este panorama El Fondo Monetario Internacional Estima que la economía Seguirá en picada Por tercer año Consecutivo El organismo Sostiene que En 2020 La economía Decrecerá 1.2% Lo que para el analista Mauricio Díaz Tendrá varios efectos Bueno, desempleo Emigración Inestabilidad Delincuencia Incremento De la inseguridad Ciudadana No veo yo Ningún Ningún punto De partida Que nos garantice Que dentro de Un año Vamos a estar Mejor que hoy Sin embargo El gobierno Del presidente Daniel Ortega Sostiene que En el año 2020 La economía De Nicaragua Empezará a crecer Tras dos años De contracción Donaldo Hernández Voz de América Managua Darío Noticias Así llegamos al final De esta edición Informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno De ustedes Por la sintonía Prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer Informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Francia Salud Edna van a rer Ace d'avedra Gracias.